En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La insuficiencia renal crónica se suma a la epidemia en el país en los trastornos crónico-degenerativos que también amenazan a la población en Michoacán, señalaron especialistas del INSS Michoacán. Definitivamente la enfermedad renal crónica continúa siendo en el país una epidemia, y no tan solo en el país, sino a nivel mundial. Benice Chávez Valencia, nefrólogo del INSS en Michoacán, explicó que esta enfermedad se trata mediante trasplante, diálisis peritoneal o hemodiálisis. México, a nivel mundial, representa el primer lugar, según las últimas estadísticas, sobre la mayor prevalencia de diálisis peritoneal, que consiste en poner un catéter en la barriga del paciente, en su abdomen, e introducir líquido, que va a ser las funciones de depuración de toxinas. La hemodiálisis es el tratamiento para dos de cada diez pacientes dializados en la entidad. La hemodiálisis es una terapia extracorpórea de función que suple parcialmente las funciones del riñón cuando éste deja de funcionar. Chávez Valencia indicó que con cuidados básicos es posible evitar la insuficiencia renal. Alcanzar metas establecidas del control glucémico, del control hipertensivo, del control de peso y el cese del cigarro nos va a favorecer muchísimo la nefroprotección, el tomar líquidos en cantidad suficiente. El consumo de ciertos medicamentos de venta libre también sería un factor de riesgo, por lo que el nefrólogo invitó a no automedicarse. Son naproxenos, aspirinas y diclofenacos, que a veces el mexicano se autoadministra y consume a grandes dosis. Si bien la enfermedad es más frecuente después de los 40 años, la insuficiencia renal no respeta edad, condición, género ni clases sociales. Para Coasar TV, Fátima Paz